ahora nuevamente en esta oportunidad vamos a ensamblar el carro de bomba entonces acá podemos tener que hay un ensamble o el archivo general que guarda todas las piezas que diseñamos y aquí están cada una de las piezas bueno antes de poder empezar a crear nuestro ensamble tenemos que determinar cuál es la pieza principal claramente este cuerpo que está acá entonces este cuerpo que es el principal lo tenemos que fijar el espacio para que así poder unir de mejor forma nuestras piezas restantes entonces en ground esta pieza no es cierto queda fija y aparece un símbolo de hecho la pieza no se mueve entonces ahora tenemos que ensamblar no es cierto las ruedas para ello ocupamos el para ensamble letra j capturamos posición entonces por ejemplo la rueda ahí aparece un símbolo no es cierto que es el origen y tengo que buscar el mismo símbolo donde quiero que esté pegado esto por ejemplo ahí ahí está en formato rígido es como si tuviera una una pieza y coloco adhesivo y hacemos lo mismo con la otra rueda y con las ruedas del tren trasero bien tenemos ensambladas nuestras ruedas ahora debemos colocarla acá adentro entonces j nuevamente ubico al centro del eje de las ruedas y aparece una marca nuevamente un origen lo marco y ese origen tiene que coincidir con él con la parte central de la perforación pero no lo coloca de forma automática fusión entonces tenemos que ver cómo lo hacemos segundo lugar esto va a girar entonces acá es revoluto siempre cuando revoluto es de giro entonces para encontrar la marca del centro pueden ver que hay un triángulo y al medio coma no control lo presiono y me acerco al centro ahí aparece no cierto el triángulo en color azul lo pincho y queda en formato revoluta y se puede ver que está girando se fijan y hacemos lo mismo con el tren trasero no es cierto que está acá entonces estaría listo ahora este soporte que va acá si yo lo ubico de lado cierto esta cosa no tengo un plano pero podría estar al borde o podría estar más hacia acá vamos a colocar la segunda alternativa entonces jota cuando yo coloco la jota aparece el origen en varias partes o sea quiere decir que todo esto esta marca aparecen puede estar asociada a cualquier parte de otra figura entonces por ejemplo si yo coloco el origen ahí y me ubico acá obviamente se va a pegar ahí ahí está formando en revoluto tiene que estar en rígido entonces ahora si yo por ejemplo tuviera un plano y dice el plano que está 5 milímetros uno coloca 5 y automáticamente queda obviamente fijado vamos con el eje jota captura posición ahí coman y de repente eso esto es un revoluto ya que va a estar nuestra nuestra escalera acá entonces la escalera jota 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 al borde con revoluto fija entonces la escalera ya ahí se puede desplazar ahí está traspasando virtualmente el volumen ahora vamos con el parachoque o guardabarro perdón entonces guardabarro también uno tiene como una referencia jota captura posición voy a colocar esa referencia fija en el origen está abajo y me ubico con la misma forma entonces ahora esto tiene que ser rígido y vamos a ver dónde está esto ahí podría estar menos 36 dice vamos a colocar o menos 40 ok y hacemos lo mismo el otro lado entonces tenemos que imitar el el ese tipo de de joy y ahí acá desplazamos menos 40 ok ahí tenemos nuestro ensamble está terminado y eso es todo así de simple eh todos los los join o los ensambles que han guardado aquí se fijan ahí están todos y yo me posiciono cuando son estos cuadrados son es de rígido y cuando son estas banderas no es cierto son de revolución yo puedo hacer un doble clic acá y podría controlar incluso o podría asetear un nuevo ángulo se fijan escape y salimos bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención urb HASTA 5 SUBTITULO 4 6 5 6 7 7 Gracias.